Bueno, primero que nada, muchas gracias. Yo creo que el golpe de Estado en contra de Salvador Allende fue, digamos, la culminación de una serie de ataques que el gobierno de Estados Unidos comenzó a hacer ya desde finales de la década del 50 en Chile cuando, en una elección que tuvo lugar en septiembre de 1958 Salvador Allende estuvo a punto de ganar esa elección Perdió por tres puntos a mano de Jorge Alessandri 32 a 29 fue el cómputo final y esto se produjo cuatro meses antes del triunfo de la Revolución Cubana Esto ya había encendido todas las luces de alarma en Washington porque ellos venían siguiendo muy de cerca a la figura de Salvador Allende y a la fuerza política que los socialistas y los comunistas habían creado en Chile que se llamaba el FRAC, el Frente de Acción Popular que, por supuesto, despertó siempre el interés de Estados Unidos de tratar de ver qué era lo que se proponían y sobre todo desbaratar sus planes cuando gana Allende, perdón, cuando triunfa la Revolución Cubana la figura de Allende alciere para los Estados Unidos una estatura casi semejante a la de Fidel Castro en momentos, por ejemplo, llegan a decir a comienzos de la década del 60 que es un extremista de izquierda de la misma factura que es Fidel y que es el Che esto es lo que dicen los informes oficiales yo estuve haciendo un poco una investigación ya en el pasado, hace muchos años la retomé un poquito ahora, ¿verdad? por ejemplo, con la ventaja de que ahora ya hay documentos desclasificados de la CIA y del Departamento de Estado que cuando yo empecé esto, poco después del golpe en el año 74, 75, no había nada estaba el famoso informe de la Comisión Church del Senado de los Estados Unidos que se llama Acción Encubierta en Chile que ha sido traducido, es muy interesante lo que dice el informe pero tenía muy pocos materiales hoy tenemos mucho más por ejemplo, podemos comprobar cómo se intensificó el tráfico de informes, memorándum entre Santiago y Washington, fundamentalmente a partir del triunfo de la Revolución Cubana y sobre todo a partir del año 1961 en donde el FRAP hizo otra demostración de fuerza de la elección parlamentaria de Chile y todo estaba encaminado a impedir que en la elección siguiente, que era la de 1964 y en donde ya se notaba claramente que el candidato del oficialismo no iba a poder vencer el Estados Unidos apostó todas sus fichas a favor de Eduardo Frei y es muy interesante, hay muchísimo material sobre esto pero no quisiera extenderme demasiado en esta introducción pero sí, por ejemplo, recordar el informe de un tal Gordon Chase que le manda a su jefe que es la McGeorge Bundy McGeorge Bundy era asistente especial del presidente Lyndon Johnson en materia de seguridad nacional y en donde Chase le dice al presidente antes de las elecciones del 64 miren, es probable que gane Allende tenemos que hacer unos esfuerzos enormes para torcer esta tendencia porque Allende cuenta con una base muy sólida y la democracia cristiana está en un proceso de construcción y tiene que atraerse al voto tradicional de la derecha que es muy renuente y que desconfía del candidato Eduardo Frei Montalva hay que hacer un gran esfuerzo por lo tanto, las opciones son lograr el triunfo de Frei si Frei no triunfa y llegar a triunfar Salvador Allende ahí entonces tenemos solamente dos alternativas a mano primera alternativa suponiendo que Allende no va a lograr mayoría absoluta en 1964 que los miembros del Congreso Pleno que son los encargados de decidir cuando ningún candidato en Chile saca la mayoría absoluta quién va a ser el presidente tradicionalmente votan al que sacó más votos pero casos excepcionales y con una presión suficiente podían llegar a votar por Frei en caso de que este fuera derrotado por Allende pero si eso no diera resultado y si Allende asumiera entonces tendríamos que considerar diferentes alternativas de carácter militar aunque esto puede ser difícil en principio diciendo porque los militares chilenos son más constitucionalistas que los de otros países de América Latina pero esa alternativa no puede ser dejada de lado en 1964 no hizo falta eso porque ganó Frei pero ese mismo informe con algunas variaciones aparece también en la víspera de 1970 en donde la campaña que hizo ¿no es cierto? la democracia cristiana a favor de Radomiro Tomic y Jorge Alessandri que era el candidato que era la carta ganadora que tenía el Departamento de Estado fue tremendo ahí todo lo que estamos viendo cuando después en América Latina de las ofensivas destituyentes sabotajes huelgas patronales desabastecimiento programado corrida contra la moneda local todo eso se ensayó en Chile a finales de los años 60 cuando ya era evidente que el candidato de la democracia cristiana que era Radomiro Tomic no podía ganar por eso digo que el experimento chileno es interesante desde su concepción en su desarrollo y nos deja además una enseñanza extraordinaria hay que tener en cuenta que hay una similitud que a mí me gustaría señalar acá entre el gobierno de Salvador Allende y el gobierno de Alberto Fernández salvando las muchas distancias que hay pero hay un rasgo en común que no quiero dejar de señalar tanto Fernández como Allende son gobiernos nuestros que están aislados rodeados de gobiernos de derecha radical Allende estaba rodeado por la NUCE estaba rodeado por los militares bolivianos por los militares peruanos ¿verdad? o sea estaba en una situación en donde las fronteras que tenía Chile estaban todas en manos de dictaduras de derecha el gobierno de Alberto Fernández está rodeado de gobiernos de derecha algunos más radicales otros un poco menos radicales pero tenemos una dictadura fascista en Bolivia otra parecida digamos en Brasil un régimen una cleptocracia de extrema derecha en Paraguay el régimen militar racista boliviano y lo menos malo de todo este desastre llega a ser nada menos que Sebastián Piñera esa similitud no es una cuestión menor tenemos que analizarla porque habla de las enormes limitaciones que tuvo que vencer Salvador Allende en su tiempo y las que también tiene que vencer un gobierno como este en el momento actual gobierno que en el contexto actuario uno si toma las lecciones de la experiencia de Allende las traslada al caso argentino vería que por ejemplo Allende confió en los mecanismos institucionales del Estado pero a poco andar se dio cuenta de que si él no tenía capacidad de movilización y organización del campo popular iba a ser fácilmente arrasado por la derecha y creo que esta es una enseñanza muy importante para nosotros ¿verdad? porque si ustedes me preguntan hacia boca de jaro ya para ir cerrando y no monopolizar demasiado esto ¿verdad? ¿qué tenemos hoy en la Argentina? tenemos un gobierno que tiene buenas intenciones pero que es un gobierno de extrema debilidad un gobierno que está siendo objeto de un ataque feroz por parte de una derecha política que le ha declarado la guerra con todas sus formas un gobierno que es hostigado también por los Estados Unidos de manera muy clara no se olviden ustedes ¿verdad? que el embajador de los Estados Unidos Eduardo Prado fue a dar una charla hace poco al Colegio de Abogados diciendo que cualquier crítico un abogado o una crítica a la justicia es un gobierno que sufre una ofensiva mediática solo comparable a la ofensiva mediática que se descargó en contra de Allende cuando empezó a gobernar yo estaba en Chile en ese momento o sea tengo recuerdos memorias clarísimas ¿verdad? de cómo actuaban de cómo un acuerdo el Mercurio Canal 13 la Católica los diarios provinciales todos un mismo discurso un mismo mensaje permanentemente las radios Radio Corporación etcétera las radios que emitían todos esos mensajes y acá estamos en una situación exactamente igual y al mismo tiempo tenemos una ofensiva de un poder judicial que está claramente alineado con los antiguos ocupantes del gobierno y que va a poner toda clase de obstáculos al gobierno de Alberto Fernández con esto ¿qué quiero decir? agreguemosle a esto el amotinamiento de las fuerzas policiales la indefensión del gobierno ante una situación absolutamente irregular e intolerable como esa porque ahí tendría que haber salido alguna autoridad a decir señor ustedes se dispersan y nada está absolutamente prohibido cercar rodear o simplemente obstaculizar el acceso a la residencia presidencial y no se hizo y termino con esto creo que en este momento el descuido de las implicaciones que tiene la ofensiva mediática que de manera tan fuerte y condiciona la cabeza de la gente me parece a mí que es un dato que requiere de parte del gobierno rápidamente la constitución de un comando comunicacional que salga a combatir en contra de esta ofensiva fenomenal que no puede ser respondida simplemente con la inacción o con la pasividad de la gente que riempia es un tiempo